La nueva weá es algo bueno que me venía a sacarle y le decía no andate a tu pueblo El negro, tonto y triste me recuerda al pueblo de donde no viniste La weá arrepentida pa' ganarse el perro, tenés que ir a la batalla Por el estilo voy a quitar esta weá y la voy a hacer mañana pa' agarrar el negro No puedo decirte que es interente porque no tiene Interente porque lo tengo pero lo que dice compara Si la batalla siempre gente te arremata hermano Sabes que yo te pego por la pata y si es ahí eres un negro y te estoy guata Ella te dice algo raro, tiene solo humor, un color muy extraño Y dice uuuh hermano tu ya me he acordado Estas pasado a mi, estas pasado a mi con el indiano Y dice uuuh hermano si buscúate lo lavado y lo adentro del colegio Y dice uuuh hermano esto ya me va complejo si he tenido olor mas ferido que el de sabor negro El negro me lo aguanta nunca y radio este de honor y queda en la boca de tu vieja Y eso siempre se queda finalmente porque ella siempre está compleja Quédate la boca de mi hija por eso que de ti se alejan las pendejas Y yo te voy a mostrar esta de dios lo que demora y cuarentena mal Cuarentena mal, y de que me va a dejar Pues me vendría a explicar, las pendejas también te dejan en la improvisación Solo porque